Código Fama, Segunda Edición y Saltillo Coahuila se unen para presentar a Bricia! ¡Bricia! 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 Fíjate nada más, mucha porra trajiste, y hay que recordar que muchas personas te quieren, aunque hay que recordar también que dentro de lo familiar tu vida ha sido dura. Vamos a ver esto. Bricia Mayagoyte, a 12 años, Saltillo Coahuila. Hola. Me veo demasiado graciosa. Miran, ya veo mejor. Camarita, me veo bonita. Ay, qué linda, Camarita. Bibi, estás muy bonita, Bibi. ¡Mira, Bibi! ¡Lis, estás preciosa, Lis! Jamás había visto tu belleza escondida. Paula, estás horrible, Paula. Pareces una B, dice cada Paula. Mira, Claudia, soy otra Bricia. Le eches las ganas como si fuera el primer día de mi vida. Tú lo puedes hacer. Te quiero, mi amor, te amo mucho. Sé que has luchado mucho por esto, mi amor. Quiero que le eches las ganas. Quiero que lo hagas como tú solita lo sabes hacer. Como si lo hicieras para Dios, mi amor. Te amo y siga luchando por tus sueños. Sigue luchando por tus sueños. Ese es un lema de las mamás mexicanas. Pero tu mami siempre te lo repite, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Qué le dirías tú a ella? Bueno, mi mami, que es mi cómplice en mi carrera. Le quiero decir que la quiero muchísimo. Que ha sido mi guía en toda mi vida. Y que esta canción se la dedico a ella con mucho cariño. Y a todo Saltillo Coahuila también. Hay muchas personas que te dicen, Bricia, estoy yo contigo. ¡Adelante! ¡Bravo! Todo lo que tengo Te lo digo en mis versos Te lo digo hoy cantando Lo eres todo Yo te amo Y te doy mi corazón Oh, oh, oh Todo lo que quiero Tú lo tienes en tus manos Tú me das todo el cariño O de un niño tan tierno Ven, escucha mi canción Oh, oh, oh Yo contigo Llegaría al fin del mundo Viviría en un segundo Cinco mil años de amor Yo contigo Estaría para siempre Hay un pacto en nuestra mente En que te llame amor Yo contigo Llegaría al fin del mundo Viviría en un segundo Cinco mil años de amor Yo contigo Yo contigo Estaría para siempre Haré un pacto en nuestra mente Desde que te llame amor Yo contigo Yo contigo ¡Ella es Brizia! ¡Felicidades! Recuerda, Brizia El código cambia Y usted no se vaya Regresamos Gran final de Código Fama Segunda edición ¡Tres de abril!